El internet del móvil, nene Aquí Creo que aún está más lejos A volar Aquí Eso sí que se hace Así se hace, chaval Pero ¿Quién te la ha traído? Te la has traído tú, ¿no? Yo, yo, con el pincho Fargo tenía que valer Ya está Vale, voy para allá Venga, anda Pa' mi lado, mañana vas y me lo cuentas Ha sido bueno, eh, lo del pincho, eh Ha sido buenísimo Pero es que digo yo, ¿y por qué viene el tío volando? No, creo que... ¡Hala!